Que los que, wow, wow, rock G, yo Frank, él apaga eso, no lo que te traje. Chocosón Blanc, de la verde, cannabis, la traje de las cuatro dos, metí en los tenis, le doy dos patas y me da pa' que no me pare, le di otra vez y me despertó, estoy como a ver Penny. Choco, 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 choco… Choco, 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 ch Y la nota me sube ¡Suscríbete al canal!